Esta era la noticia que por horas esperaba el conglomerado opositor, un triunfo de proporciones inéditas en 16 años de chavismo. Conectamos a esta hora con nuestro compañero Óscar Schlenker, a quien vemos ahora mismo desde Caracas. Óscar, un gusto saludarte. Bueno, ha habido reacciones a esta confirmación de la autoridad electoral venezolana. ¿Cuáles serán las prioridades de los diputados opositores en la Asamblea? Sí, lo principal en la agenda de la oposición es la ley de amnistía y reconciliación política para liberar a los presos políticos, entre esos a Leopoldo López. Pero al representar los dos tercios de la Asamblea Nacional, la oposición tiene muchas más responsabilidades. Pueden aprobar referendos de proyectos de ley, tratados y convenios internacionales, remover magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del CNE. En fin, los poderes que ahora representa la oposición podrían, como decían en la campaña, hacer un cambio en Venezuela. No creo que en las propuestas se habían planteado ganar tantos escaños. Sin embargo, este no es un país parlamentario. Y el Ejecutivo aún tiene poderes que podrían disolver la Asamblea, enmendar cambios a la Constitución o habilitar a Maduro para aprobar leyes sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Óscar, este triunfo también plantea desafíos, digámoslos claramente, porque se trata de una oposición bastante fragmentada, con intereses distintos. ¿Qué fracción se impondrá? ¿Habrá gobernabilidad en el conglomerado opositor? Yo opino que uno de los retos más grandes que va a tener esta nueva Asamblea Nacional es cómo mantener la unidad. Dentro de la MUD hay al menos 20 partidos políticos que antes de la llegada de Hugo Chávez se enfrentaban política e ideológicamente. La Revolución Bolivariana logró unir en su contra a todos estos partidos, pero ahora se ven en la necesidad de trabajar juntos para lograr los cambios que se han propuesto para Venezuela. Y es que ya el pronóstico económico de Venezuela para el 2016 es bastante crítico. Así que la misma situación del país podría obligar tanto a diputados opositores como chavistas la aprobación de medidas que rescaten al país. Óscar Eslancar, muchas gracias por estas informaciones desde Caracas. Óscar Eslancar, muchas gracias.